Música Fumar, más de la hierba endiablada Andar, más grifo de lo normal Ya no sé lo que me pasa, me encuentro encerrado Un chingo de humo, las estrellas voy contando Fumar, más de la hierba endiablada Andar, más grifo de lo normal Ya no sé lo que me pasa, me encuentro encerrado Un chingo de humo, las estrellas voy contando Ando fumando, volando, María me hace olvidar No sé ni cómo ni cuándo, la muerte me va a llevar Hay que fumar, hay que olvidar ya los problemas María y Cristina, el chile están bien buenas Olvidando lo que por dentro quema Estoy fumando y que le valga verga Con esta dosis el cuerpo se me altera Y si no fumo mi mente se desespera Ando bien chido en el vuelo, al chile que ya no me abajo Dos locos del pinche beso, el héroe armando relajo La rola en el estero y va al rebote un pinche tabaco Las dos son para mí y de ninguna yo no me acto Ando fumando la Mary High Ando más grifo que de lo normal Solo Cristina provoca mi ansiedad Mi ansiedad Fumar Fumar, más de la hierba en mi abrada Andar, más grifo de lo normal Y ya no sé lo que me pasa Me encuentro encerrado Un chingo de humo Las estrellas voy contando Fumar, más de la hierba en mi abrada Andar, más grifo de lo normal Y ya no sé lo que me pasa Me encuentro encerrado Un chingo de humo Las estrellas voy contando Hasta la tumba Voy a llevarme de compañía Mi orgullo, un verso y el placer de María Lágrimas merecidas Respeto de familia Disfruto del momento Porque no compré mi vida Muchas ideas comienzan a escapar No reconozco quién soy en verdad Pero les cuento una gran realidad Lo que ese tiempo probé no está mal Y me empezó a relajar El sabor amargo me empezó a alterar Sudor por el cuerpo y le pongo un altar Me vuelve su escravo y regreso a probar Somos una luz en la oscuridad Muy agresivos después de fumar Bien preparados en la tempestad Vuelo, aterrizo y vuelvo a despegar Se hacen más cortos los días Pero se goza toda mi pandilla Manos al aire cabrones Que aquí siempre hay fiesta y visita Y lo que no imaginas A la tumba voy a llevarme de compañía Mi orgullo, un verso y el placer de María Lágrimas merecidas Respeto de familia Disfruto del momento Porque no compré mi vida Un mar, más de la hierba enviablada Andar, más grifo de lo normal Y ya no sé lo que me pasa Me encuentro encerrado Un chingo de humo Las estrellas voy contando Un mar, más de la hierba enviablada Andar, más grifo de lo normal Y ya no sé lo que me pasa Me encuentro encerrado Un chingo de humo Las estrellas voy contando